¿Cómo están? Gusto saludarlos a cada uno de ustedes. En la receta de hoy vamos a preparar unos filetes de pescado. Les voy a mostrar cómo marinarlos para que les queden bien sabrosos. Aquí tengo una parte de los ingredientes al cual van a estar durante mi video en la cajita de descripción. Primeramente voy a agregar un poco de sal a los filetes por ambos lados. Este es basa o suay el filete. Lo voy a agregar aquí a este molde para poderlo marinar mejor. Agrego media cebolla cortada en tiritas o en julianas. Pimienta una cucharada, agrego la mitad. Ajo en polvo una cucharada. Perejil media cucharada. También el zumo de medio limón y una cucharadita de ajo bien picadito. Eso se me pasó grabarles. Aceite un poco. Y esto lo van a integrar con sus manitas bien lavadas. Van a integrar muy bien esto con el pescado. Ya que está así, lo pueden dejar así si gustan. Pero yo en esta ocasión le voy a agregar una cucharadita de estas de paprika. El resto de la pimienta. Se la agregué en dos partes porque recuerden que es muy fuerte la pimienta. Así que la agregué en dos partes. Aquí están ya listos los pescados. Miren los filetes bien marinados. Así que ahora les muestro en esta bolsita de plástico. Vamos a agregar nuestros filetes, la cebolla, un poco más de aceite, aceite de oliva del que tengan, unas rodajitas de limón, cilantro, unas ramitas de cilantro bien picadita. Enseguida cierran su bolsita y lo van a integrar muy bien estos ingredientes. Miren, así le tienen que hacer hasta que queden bien integrados. Ya que los tienen listos, sacan el aire a la bolsa, la sellan y la meten a la nevera por unas cuantas horas. Puede ser de un día antes o en la mañana para prepararla en la tarde. Aquí yo ya las retiré. Así que vamos a retirar los filetes. Vamos a cocinar estos ricos filetes. Hoy vamos a comer muy rico. Miren, aquí los tengo ya listos para cocinarlos. También preparé una ensaladita muy sencilla. Un arrocito blanco para los que les guste el arroz. Les voy a agregar un poquito de harina nada más para que no se vayan a desbaratar porque este pescado suele a desbaratarse. Puse un poco de aceite a la sartén y agregamos los pescados. En este caso ya se miran doraditos de abajo. Les voy a dar vuelta. Ustedes los pueden cocinar a gusto de ustedes. A mí me gusta y a mi familia les gusta que queden bien doraditos. Mientras se cocina el pescado voy a estar agregando la ensalada a este plato. A este solamente le voy a agregar ensalada, un poco de aguacate. A los pescados les voy a agregar un poco de queso. Porque a uno de mis hijos les gusta el queso en el pescado, así que lo voy a poner así, tapadito. El arroz aquí ya está listo. Le voy a apagar y lo voy a dejar así tapadito. En los pescados ya están listos. Ya los voy a retirar así. Después se les va a derretir más el queso. Voy a agregar dos filetes a este platillo. Y este es para uno de mis hijos. No lo voy a probar. Qué rico va a comer. Miren nomás. Me gusta consentirlos. Y al otro, aquí tengo el arroz y los pescados ya están. Así que en este platillo lo acompañé con arroz, la ensalada, aguacate y una rodajita de limón. Y solamente voy a agregar un filete. Así de esta manera va a comer mi hijo de delicioso. Gracias. Espero les guste esta receta. Bendiciones y cuídense mucho. Hasta luego.